¡Vamos a darle fuerte el aplauso, él es Diego Pérez! Diego Pérez le dice en el cuisillo, su hermana, campeona mundial, dice que eso es lo que su papá es el de atrás que viene de negros. Dice que eso es lo que más lo motiva a él, de que su hermana llegó a campeona mundial. Dos veces. Dos veces. ¿Cómo se llama? Sí, la cuisilla, Yanet la cuisilla. Yanet Pérez. La cuisilla, Pérez. Cuisilla. Cuisilla. Fue campeona mundial de la FIC en peso Super Gallo y del AMB en peso Gallo, originaria de Guadalajara. Jesús Arancho, por otra parte, viene de Guanajuato, es el orgullo de Guanajuato, tiene muchos años boxeando, esos son los hijos que surgieron de allá. Venía en calidad de invicto hasta que en su última pelea se lastimó un brazo. Eso lo llevó al retiro de la pelea y por ende su primera victoria. Primera derrota. Derrota. Entonces, ahora por eso es el regreso, están tratando de regresar. Hablamos con el papá, con este papá de Diego que está en cámara y dice que tiene toda su vida desde la edad de los cinco años boxeando. Y bueno, los amigos de Guanajuato. Pues toda su vida ha vivido boxeo. ¡Jesús Arancho! ¡Jesús Arancho! Físicamente fuerte desde la guardia zurda. Un peleador bien hecho, buena manufactura, pega duro. Orgullo fresero, dice. Allá en Irapuato. ¿Sí has ido a las fresas por ahí? Sí, me ha tocado ir a la Olimpiada Nacional en el 2012, donde, pues allá, a donde quiera que vayas, así como aquí en Tijuana, que hay un puesto de elotes, allá hay puesto de fresas. Así es, con crema, ¿no? Riquísimas. Pura gordura. Allá está Ray Fryer, es el hombre de la derecha, es el que tiene ya. Hizo un establo, vive en Seattle, Washington. Tiene tanto terreno que hizo. Esta tiene una arena prácticamente, ya la está haciendo este hombre que puede estar a su derecha. Vamos a presentar a los peleadores. Tiene un establo de aproximadamente ocho peleadores. Todos, bueno, todos muy buenos, ¿eh? Todos, bueno, todos muy buenos, ¿eh? Trece combates ganados, cinco perdidas y dos empates. Fuerte el aplauso, él es Diego Pérez. Este es Diego Cuisillo Pérez. Y bueno, amigos, en este momento nos vamos directamente a la esquina roja de Irapuato, Guanajuato. Saludo con el soncillo azul con rojo y blanco. Un saludo para la familia que nos está viendo. Un aplauso, él es Jesús Saracho. Jesús Saracho Jr. Medio no es, ¿eh? Andan arriba de Welter Jr. Quizás tirándole a Welter. Pero medio, medio, medio no es. Medio va a ser cuando llegue Lázaro Lorenzana en la próxima pelea. Esos son pesos medios. Aquí que se va entonces a su esquina. Ahí escuchamos las indicaciones de Edgar López, referente turno. Y ambos tienen a sus padres ahí en la esquina. Sí, es algo curioso que está padre e hijo. Yo no sé, y si ves las estadísticas y una gran cantidad de fatalidades eran esas, esa combinación. Suena la campana, desde la guardia zurda viene Saracho, el hombre de Guanajuato. Desde la guardia ortodoxa, el hombre de Jalisco. Dice que tiene pues muchos años en el boxeo, que ya no hay nada que ver. Y es que, ¿sabes qué? El Saracho pues tiene una, una, un físico engañoso. ¿En qué sentido? Aparenta, aparenta más peso, pero pues gracias a que tiene sus piernas más delgadas, pues eso le ayuda, ¿no? Porque pues te puedes ir con la pinta de que es otro peso, pero pues realmente es un peso más, más chico que el que nos mencionaron. Claro. Pues eso le ayuda, ¿eh? Sí. Y le da gran ventaja. No, y me gusta mucho su parada de combate, esa seguridad en el ataque y como tiene pinta de campeón mundial. Tiene la velocidad también, tiene la hechura. Y te digo, Iba ya es el campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en la División de los Ligeros. Es también el campeón de la Federación Americana de Boxeo, también es el campeón ligero. Tiene algunos títulos menores y cuando se encaminaba hacia, pues ya hacia los títulos grandes, viene esa lesión que lo mantiene lejos y que ahora pues lo hace, lo hace retornar a seis asaltos. O sea, él ha estado peleando ya diez por las últimas cuatro o cinco peleas. Juicillo tiene un boxeo que, ay, dice, no me dolió, no me dolió tus golpes. Tiene un boxeo que disfruta, se mueve, se cambia de guardia. Vamos a ver si eso le puede funcionar a un concentrado zaracho. Pues fíjate, lo que tienes es que cuando tienes tanto tiempo, has visto tanto ya en el boxeo que es poco lo que te van a presentar al frente, ¿no? O que te van a presentar raro o difícil. Y este, pues eso te da esa experiencia de tanto tiempo, te da la capacidad y la habilidad de quitarte muchos golpes que otros no pudieran hacer. Sí, Diego Pérez, el juicillo tiene más peleas profesionales que en este caso zaracho. Pero fíjate que después de esa derrota le ayudó bastante porque se concentró más, le dio un tiempo para pensar y pues para recuperarse también. Y ahora lo vemos muy bien. Ay, 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 potente esa pegada del zaracho. Tiene la capacidad también, como repito, de no quedarse estático. Ahí le han conectado, pero hasta el momento no le entran de lleno. Sí le pegan, pero Rosa, ahora sí le empezaron a pegar ya. Ay, ay, ay. Eso fue un empujón. Un resbalón cuando se dio. Un caballazo, se diría en el largote callejero. Zurdo, fuerte, zaracho. Pero ya la pelea está tomando tónica con un zaracho que va hacia el frente tratando de utilizar lo que parece su mayor poder. Y un peleador que está tratando de, pues, de capear el temporal porque lo que tiene enfrente es un verdadero caporal. Allá está en el fraire. Pues es poco lo que le puedes, le tienes que decir a un peleador así, ¿no? Sí. Sabes que tienes las ventajas de pegada, la velocidad incluso se ve rápido. Y ahí en lugar de estar de agua, lo están cantando el video. La última pelea del zaracho fue el 12 de marzo. Para agarrarlo y colgarlo del cuello a la lucha. En lugar de estarle en la selina. Hace cinco meses fue su última pelea del zaracho. ¿Cuándo se lastimó? Sí. Pero mire, lo vemos bien recuperado. Bueno, la campana entonces, segundo asalto, pelea pactada, seis. Esos seis, pues, le conviene al hombre más chico. Porque el camino es más corto. Saracho pudo haber recorrido ocho o al menos decía que estaba en buena condición. Y además ya tiene la práctica para recorrer esas distancias largas. Y lo peor que puede hacer es eso, encajonarse ahí, esperar a recibir esas embestidas de un rival más fuerte. Ahí se mueve, le hace la finta, le dice, ven, ven, ven para recibirte. Pues está bien. Pero baja la guardia y asusta con esa guardia. Pues ahí ya la contestación vino en forma de un recto derecha que pega. No, no entró con todo, pero sí entró. Y se tira unos golpes con fe. Poca puntería, pero mucha fe. Y ahí sí lo miden, lo centran y lo conectan. Pero fíjate que parece ser que el juicillo no es, no, es de esos, estar peleando en estos pesos, es peso más chico. Y eso, pues, aparenta que su golpe del juicillo no daña al Saracho. Venía de una división y media más abajo. Pero dijo que estaba en forma, que podía pelear, que había estado entrenando. Sí, prácticamente a su regreso. Buscan arriba, abajo, lo tratan de levantar con Apercas. Viene un recto que conecta sobre el rostro. Lo siguen, ahora sí, es prácticamente una corretiza. Y Saracho va por él. Otra vez se centra para centrarlo mejor. Y se le esquiva el juicillo. Ahí se cubre. Ahí distrae, se mueve el juicillo para distraer al Saracho. Es como el correcaminos y el coyote ahorita. Correteando, 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 correteando. Nada más no lo ha alcanzado a cazar todavía. Porque se sabe mover muy bien, muy escurridizo el juicillo. Y fíjate que cada round que trabaje Saracho le va ayudando. Porque ese retorno, como te digo, se ocupa no nada más sparring, sino competencia oficial. Sí, sí, sí. Para medir bien, para poder entrar bien en la distancia, en ritmo. En pulir y en confianza sobre todo. Porque después de la última vez que tuvo que abandonar. A mí me gustó mucho cómo hizo el rolling, el juicillo. Para hacer ese tipo de movimientos cuando viene el golpe hacia ti y te lo quitas con el rolling. No cualquiera sabe hacer ese movimiento. Otra cosa que está pasando es que le está exigiendo mucho físicamente. Ya se empieza a abrir, parece un poquito la boca el peleador de Jalisco. Y eso te habla de que es un boxeador muy experimentado. Vemos ahí ya la repetición. Y se logró escapar, se ha logrado escapar prácticamente. Aunque ahí lo conectaron. Pero fíjate que no alcanzan a conectarle dobles. De inmediato hace el rolling, se da la vuelta, se zafa. Pero hasta el momento no parece que tenga las armas para dar una competencia franca, no sólida. Vamos a ver qué sucede ahora. Esta pelea está pactada a seis rounds. Se está haciendo vieja, ya vamos a la altura. Ahora sí ya empieza el tercero. Rojo con azul, zaracho. Negro con oro. El juicillo. El juicillo, Diego Pérez. Muy contento, Fraire, de regresar aquí a Tijuana. Dice que le gusta, que hay buena competencia. Qué bueno, qué bueno. Que hay buen público. Que hay buenas peleas. Buena proyección para sus peleadores. Y la gente también está respondiendo. Y ya que tenemos aquí a un público muy exigente aquí en Tijuana. Ahí lo mejor que le hicieron, lo conectaron un volado abajo. Dijo, que no fue ni gancho, fue un costalazo, como cuando le pegan al costal por el lado izquierdo del que los recibió. Y derecho de zaracho, el que lo conectó. Y por lo menos eso, que se vaya con eso de que por lo menos le tiró algunos golpes. Y cuando estás tirando, obligas a que se defienda un poquito el oponente, quiere decir que ahí no te están pegando. Ay, buena combinación por parte del zaracho. Bien, otra vez. Esa mano izquierda que entra muy bien al rostro. Y fíjate que además zaracho tiene la mano pesada. Yo lo he visto en varias peleas ya en la que con un golpe doblega. Con solo un golpe ocupa un golpe sólido cuando pega ahí en la nuca del peleador jalisciense. Pero con un golpe ves que es suficiente, ya sea abajo o arriba, porque los tira con todos y lo tira muy bien posicionado y con gran apoyo en el cuerpo. Pero no lo ha podido encontrar bien al cuisillo, porque el cuisillo se sabe quitar muy bien los golpes también. Sabe salirse, sabe hacer como hacerlo fallar también al zaracho. Fíjate que un peleador de su peso, qué problemoso sería, ¿eh? Porque no le pegas, es difícil que le pegues. Sí, se mueve. Son de esos boxeadores que te hacen batallar, que, oye, no quieras, bueno, pues no te hacen ver muy bien. Sí. Ahí se quita mucho con los guantes, con los codos. Se trata, finalmente lo hace. Tiba sí trata de salir, ya sale. Empieza a abrir un poquito la boca. Pero sigue todavía lanzando golpes ocasionales que mantienen, pues poquito más a la distancia, al zaracho. Aunque ahora sí va por él, va por debajo, no conecta. Ahí lo mantienen las cuerdas. Dos golpes que fueron rozones, que no entraron en lleno. Y ven, te tíra de más, le dice, con mucha valentía, el jalisciense. Pero me gusta cómo mantiene su serenidad el boxeador de Guanajuato. El zaracho sigue firme tras el objetivo de ir por él, pero no abre la boca, sigue manteniendo la boca completamente cerrada. Eso te habla de que tiene muy buena condición. Se acaba la primera mitad de la pelea. A pesar de que es el boxeador que ha conectado más golpes, se ve fresco. Sí. Se ve muy bien en condición física. Y aquí lo vemos en acción todavía. Además, de la misma forma, el mismo ritmo que cuando empezó. Y en este caso, buscando arriba, buscando abajo. Y lo mejor que se puede hablar del juicillo es precisamente la habilidad para quitarse golpes. Para poder contener a este hombre que se lo viene con todo. A pesar del juicillo, es un boxeador que ha peleado en otras divisiones más abajo. Se está arriesgando al pelear en esta división. Pero pues se está haciendo también trabajar un poco más al zaracho. Sí. Bien, entonces, cuarto asalto, pelea pactada a seis. Vamos a la segunda parte de esta historia. Una historia que hasta el momento solamente tiene un ganador. Que es el zaracho que lleva, creo yo, en mis cuentas, los tres raros. No sé en el tuyo. Sí. Efectivamente, para mí también ha ido ganando los tres asaltos. Pues importa mucho el ataque. También importa mucho que no recibas golpes, que te sepas quitar. Pero en esta ocasión vemos a un zaracho que está constantemente atacando y siendo muy certero. Y ahora sí, conectó dos veces a las zonas blandas, entra por el centro, lo conecta a medias. Y no sé, honestamente, no sé cuánto tiempo más puede aguantar esta andanada de golpes el peleador de Jalisco. Dice que así, gotita, gotita, hasta las piedras se perforan. Y en este caso le están pegando, no, gotitas, son chorrotes. Y ahora es, pues ahora los zarachos están ligados a hacer algo, ¿no? Tiene un, se ve que es superior al oponente, se está obligado a hacer algo para acabar temprano esto. Sí, sí, ya se nota en su rostro que ya está cansado el cuisillo. Pero de repente suelta golpes, que sorprende. Ahí lo conecta, no está cerca, eso fue todo, muy bien. Muy bien, la pararon de una excelente manera. Exactamente cuando estaba recibiendo, cuando ya no tenía, no tenía contestación. Lo frenan, lo paran. Y qué bueno que hicieron la labor de que no permiten que reciban castigo innecesario. Decíamos que ya no se veía con qué pudieran ripostar. Y lo hace finalmente. Ahí vemos la repetición. Cuando el zaracho va hacia el frente, arrincona a el cuisillo, no lo deja salir. Y ahí prepara su mejor golpe. Ahí está a punto de intervenir el referee. Ahí le tira una mano izquierda, luego la derecha. Derecha por arriba. Y a punto atento el referee Edgar López. A punto de parar esta contienda. Ahí ese ganchito se llevó. E interviene el referee Edgar Alon. Edgar López. Muy buen trabajo por parte del referee. Siempre salva guardando la integridad del boxeador. Y sí, no era necesario tanto castigo. Y fue cuando hizo la acción. Sí, tarde o temprano fue muy insistente. Cuatro asaltos de seis. Y vamos a hacer una recapitulación de los resultados. Maiko Bracamontes logró su tercera victoria noqueando a Oscar Cervantes de Jalisco. Ángel Rodríguez de una manera espectacular. También noqueó a Gustavo Flores. Peleas competitivas. En una pelea a Ángel Javid. También le pararon de pie. No lo habían tumbado a Jorge Andrés Vázquez. No lo habían... No quedó en el piso, quiero decir. Ángel Cuevas de decisión unánime. Contra la figura que parecía un papel que iba a ser fácil. Fuera un aplauso para ambos peleadores dentro del ring. También Monserrat García le ganó en puntos a Lorena Gutiérrez. Perdón, Lorena Gutiérrez le ganó a Monserrat. El partido del cuarto round. El primer minuto, 17 segundos del cuarto round. By the World Técnico Knockout. Con la vida de Knockout Técnico. Fuerte el aplauso al ganador de este combate. Jesús Saracho. Ahí está Jesús Saracho. El orgullo de Guanajuato. El orgullo del territorio fresero. Allá cerca, donde la vida no vale nada. Ahí en León Guanajuato, bonito, eh. Pero fíjate, ¿cómo está creciendo el boxeo? Un aplauso para ambos peleadores. Fuerte en un minuto más. Continuamos con nuestro siguiente combate de la noche. Trae ustedes por parte de Marrón y para More Promotions. Ahora sí. Vámonos entonces. Saran, o sea, van a entrevistar... A la entrevista con... Y antes de llegar a la pelea estrella, les agradecemos la presión también de Don Carlos La Bastida. Oye, cada vez que dicen Don, se siente uno como el hecho en 20 años más, ¿no? Así de que él ahorita se agarrará el control también para la última pelea, la estrella de la noche aquí en el Hotel Grand. Esta era la estrella, la otra es la que trae la gente. Vámonos entonces con Adriana. ¿Cómo te sientes después de esta lesión de la clínica? Fue muy buen comienzo, después de 3 o 4 meses de mi actividad. Fue un rival duro, un buen comienzo y esperemos ya la siguiente pelea. ¿Cómo te sientes después de esta lesión de la clínica? No, pues me siento muy bien. Me preparé la consciencia, mentalmente, físicamente, para poder dar un buen espectáculo al público y creo que se la presta mucho. ¿Eres campeón latino que viene para ti en el futuro? Esperemos, creo que la siguiente pelea va a ser 15 de septiembre en el país de Estados Unidos y esperemos aprovechar esta oportunidad al máximo. Muchas gracias, muchas gracias a la gente. Buenas noches. La victoria de César Ancho. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.